Siempre desde la escuela le damos la posibilidad a los chicos de participar en lo que a nosotros nos llega y queda. Olimpiadas de Historia, Olimpiadas de Geografía y Filosofía es algo que ya tradicionalmente se participa. En el caso de Olimpiadas de Geografía, este año vamos a ser sede de la etapa interjuridiccional en nuestra escuela. El día viernes 31, acá en nuestra escuela, van a estar participando 39 alumnos en las categorías A y B de las escuelas de la zona. Es una de las primeras veces que la UNL hace esto de abrir a otra sede. Así que bueno, vamos a estar muy contentos de recibir el viernes acá en nuestra escuela. Y después, bueno, nosotros enviamos como directivos, somos responsables después de enviar las evaluaciones y todo, digamos, un procedimiento y un protocolo. Y después, ese mismo día, en la ciudad de Santa Fe, participan también dos alumnas nuestras en Olimpiadas de Historia. Que también nos organizamos con las escuelas de la zona, por el transporte. O sea, algo es valorable acá en las zonas que todas las escuelas tenemos una muy buena relación y también podemos hacer frente, digamos, a gastos y demás entre todos. Olimpiadas de Filosofía estuvieron el martes. Y bueno, ahora después ustedes van a hablar. Y algo también que participamos, nuestra escuela es Santa Fe Juega, que antes era Olimpiada Santa Fecina. Estamos participando en fútbol, en volei, en un montón de etapas. Que bueno, algunos llegamos más arriba, otros lo que más hasta ahora fue un alumno de primer año que llegó al interdepartamental de atletismo. Y bueno, también es una parte de, digamos, dentro de lo que es la educación física y el deporte donde también participamos. Y también participamos con ensayos de INADI, otra vez para el Parlamento Juvenil. Que habían tenido una excelente participación a través de Nicolás. Sí, de Nicolás Bichin y Malena. Estuvieron Manela Dacher. Y bueno, estamos esperando que todavía no salieron quienes fueron los seleccionados ahora en el mes de agosto. Pero también hay aproximadamente 5 o 6 alumnos que participaron con ensayos que también después van a estar publicados en las redes sociales. La última. Ustedes notan que con este tipo de Olimpiadas de Filosofía, de Geografía e Historia, ¿hay un incentivo a que el chico estudie más, a que el alumno estudie más? ¿Lo notan ustedes como una caricia para amigarlo, para acercarlo ya a un ámbito académico superior? Sí, yo creo que sí. Son estrategias también para que ellos vean, de acercarse de otra forma al conocimiento. Hay muchos chicos que siguen después esas carreras relacionadas a esa asignatura. Otros que no, que se dan cuenta que les gusta, pero nomás como un pasatiempo, como algo para crecer ellos intelectualmente. Pero sí, por ejemplo, lo que es Olimpiadas de Filosofía, que tienen que escribir un ensayo, o el INADI, donde escriben ensayos. El escribir, todos sabemos que el proceso de escritura es muy difícil. Y por más que ellos por ahí se niegan, como que creen que es algo obligatorio, después terminan aceptando que es algo bueno para ellos, y que después si vamos a una carrera universitaria, o yo digo siempre para la vida misma, para saber fundamentar nuestras opiniones, para saber defendernos ante una injusticia o en un trabajo, presentarnos, es válido también ese aprendizaje, no solamente para aquel que va a seguir un estudio terciario o universitario.